Buen día, profesor. Para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal, señores. Sí, jejeje. Qué raro, señores. Pero sí, estamos con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión estamos con State de OTK2, señores. Un excelentísimo juego. Y en estos momentos mi cámara estaría apareciendo así, señores. Algo así, señores. Y estamos con un nuevo video, señores. Un nuevo video del canal. Y es que este juego me ha hecho renacerme. Me ha hecho como que sacar otra vez esas ganas de traerles este contenido, de traerles y mostrarles este excelentísimo juego. Compartirlo con ustedes que está chulísimo, chicos. Juego que tiene supervivencia. Ir y recolectar recursos. Este crafteo, señores. Mejorar tu base. Poner esto aquí. Editar. Mundo libre, señores. Es sensacional, señores. Y aparte de eso, llegan y le meten zombies. ¿Lo pueden creer? Zombies, señores. Todo lo que tenga que ver con zombies. A mí me encantan las películas, los juegos. Y es que se pasaron, señores. Se pasaron. Por eso esa saga de Resident Evil es mi favorita. Es de mi juego favoritón. Que el último Resident Evil sí está perdiendo como esa esencia, señores. De los muertos vivientes. Pero esperamos que mejoren eso. Pero vamos acá. Vamos a entrar en ello. Vamos a ir a este juego, chicos, que está chulísimo. Les voy a ir explicando a medida que vamos en la historia. Por eso he iniciado esa desde cero. Lo he jugado un poco. He ahorrado todo para poder iniciar desde cero. Y ustedes puedan ir viendo todo. Y lo poco que he visto, pues, les iré explicando más o menos. Para los que no saben, porque habrá muchos que ya lo han jugado. Entonces, les iré explicando paso a paso, poco a poco, todo lo que es la temática de este juego que me ha encantado, señores. Y esperamos vivirlo con ustedes. Así que, bueno. Nosotros somos unos supervivientes. Recuerden, tenemos que sobrevivir a todo dar. Y tenemos que ir allá. No dejarnos comer de los zombies, señores. Esa es la base primaria de esto. Bueno, elige a tus personajes. Aquí podemos elegir a nuestro personaje. Recuerden, cada personaje, como podemos ver aquí, tenemos a Maddie. Tenemos a Maddie y tenemos a Edward, señores. Así se llaman nuestros dos personajes. Y Maddie tiene unas características. Podemos ver cargos, sentido común, lucha, tiro. Y tenemos a Edward, que también tiene sus características. Cada personaje va acorde con su personalidad. Y estas estrellas que tienen aquí, pues, es lo mejorado. Cada vez que se completan las estrellas, podemos mejorar esa habilidad y obtener unos efectos especiales que así se van a ver reflejados en combates. Entonces, vemos de que Edward tiene cardio, lo tiene sin estrellas. Mientras Maddie tiene cardio, el cardio es la resistencia, es esa respiración, esa fatiga. Así que le va a ayudar bastante. Tiene sentido común, lucha y así sucesivamente. Aquí tenemos otra parejita. Tenemos a Tyler y tenemos a Brody, que tiene también estas características. Y Brody tiene muchas más. Es así como vamos a escoger a nuestros personajes. Ustedes pueden escoger a los que ustedes más deseen. Yo los voy a escoger a ellos. Así que vamos a ir allá, vamos a entrar y vamos a ver lo que es la historia. Espero les encanta, chicos. Y si les gusta, pues, me van dejando los comentarios. Escuchemos. Vamos a escuchar para que podamos escuchar todos esos efectos, señores. ¡Wow, zombies! ¡Me mata, chicos! ¡Mierda, mierda! Se puso esto en tensión, ¿eh? ¡Wow, zombies, señores, zombies! ¡Muero, me encanta! Ok, ¿qué no pare? ¿qué no pare? ¡Wow! ¡Wow! ¡Uuuuuh! ¡Eso zombie loco se pasa por ahí, eh! ¡Qué buenísima, señores! ¡Inició brutal, brutal! ¡Bien de 10! ¡Bien! Ok, se está preguntando que qué es esto, ¿eh? Bueno, le diré los subtítulos para que podamos. Ok, miren, aquí tenemos esta manada de locos zombies. ¡Perfecto! Y tenemos que avanzar. Miren, gráficamente me encanta, señores, porque es que encontrar un huevo así, así de este mundo abierto, así de este mundo... Me va a disculpar que estoy agretado, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Aquí te vamos a atacar, chicos. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya, chicos! ¡Genial! ¡Miren esta obra maestra, señores! Les digo que donde eso tuviera los gráficos de la actual generación, así esos gráficos brutales, esto sería sensacional. Sería el boom. Compraría el original, ¿eh? Pero, bueno, bueno, no pasa nada. Entonces, vamos a ir explorando. Perfecto, estas cajas aquí podemos buscar. Con mayús podemos buscar rápido. Perfecto, lo presionamos, buscamos rápido. Aquí tenemos vendaje. Obvio, ya sabemos que en todos los juegos el vendaje es para curarnos un poco. Bueno, ya me mandamos aquí. Lo bueno es que tenemos todo resaltado. Bueno, aquí tenemos a este tío. Perfecto, esquivamos. Con él agarramos. ¡Oh! Se dañó el arma. Esa es otra... ¡Oh! Mira cuando le hemos dado la cabeza. Esa es otra característica que tenemos aquí. Que le da ese grado de dificultad a todo. Es que las armas se rompen, ¿ok? Las pistolas, el bate, como lo pudieron ver ahí. Las armas contundentes. Todo se va a ir rompiendo y tenemos que irlo reparando. Poco a poco. Todo esto se va a ir construyendo. Miren todo este apartado gráfico. Chicos, todo este entorno genial. Bueno, esto es algo muy bueno que colocaron. Miren, ahí se va mucho ruido. Eso es lo malo de buscar rápido. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué simplemente no buscar rápido? ¿Por qué simplemente no buscar rápido? Perfecto. Aquí tenemos otro. Chicos, me encanta, chicos. Bueno, 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 bueno. Se me había olvidado, perdón. Espérenme que voy a configurar aquí los controles. Por eso estaba tratando de agarrarlo. Es el agarrado. Aquí, el agarrado, chicos. Yo lo pongo con F. Está bien. Con F. Y la linterna la cambio. Para poder hacer bien la combinación cuando me toque esquivar. Cuando haya que esquivar. ¿Dónde está la linterna? Eh, ¿dónde está la linterna? Chicos, creo que está por acá arriba. Vamos a ver. Linterna. Linterna, chicos. Aquí está. La pongo con F, chicos. Perfecto. Perfecto. Listo. Listo. Allí lo tenemos. Allí lo tenemos. Vamos allá. Bueno, me dice que habrá algo que es seguro por aquí. Allí vamos a buscar rápido. Sabemos que no se ha perdido. Perfecto. Recuerden. Sí. Siempre vamos a poder buscar armas con el blog mayúscula rápido. Más rápido buscar, esculcar todo. Pero en ocasiones fallamos y hace mucho ruido. Y esto atrae a los zombies, eh. A esto me refería yo cuando era el botón de esquivar. Poder hacerlos esquivarlos y agarrarlos rápido. Al mismo tiempo podemos buscar, pero si fallamos va a hacer mucho ruido. Bien. Aquí tenemos ya un arma. Aquí tenemos un arma. Vamos a abrir nuestro inventario. Y vamos a equiparla porque el bate se rompió. El bate se rompió. Vamos a tratar de avanzar. Perfecto, chicos. Está chulísimo. Buscamos rápido. Perfecto. Ahí todo salió bien. Entonces, es decir, estamos buscando en esas partes sin hacer mucho ruido. Y si buscamos rápido y fallamos, va a ser ruido y nos van a llegar los zombies. Y si estamos sin ventaja, vamos a perder. Vamos a buscar. Perfecto. Aquí tenemos una nota. ¿Qué nos dice? Eh, juramos proteger a esta persona. No podemos abandonarnos cuando más nos necesitan. Únete a nuestra cosa. Salva nuestra nación. Bueno, vamos a seguir rebuscando. Como estemos por acá. Chicos, como les decía, aquí podemos tomar lugares de esas casas abandonadas como nuestras bases. Eso es genial. Tenemos que cumplir ciertos requisitos. Si cumplimos con los requisitos, podemos hacer eso a nuestra base. Cada base va a tener su característica. Nos va a brindar alimentos. Aquí tenemos bastantes zombies. Así que debemos de tener cuidado. Vamos por allí. Voy a pasar rápido. Voy a pasar corriendo. Oh, mi amor. Ayúdame. Eso es. Esto tiene esta gran dificultad que mientras buscas, tranquilamente te pueden atacar. Mientras miras el mapa, también te ataca. Perfecto. Perfecto. Chicos, aquí hay que despedazar cabeza. Hay que despedazar cabeza, chicos. Despedazar. Así. Así de sencillo, chicos. Bueno, no hay más nada por ahí. Chicos, se ve genial. Entonces, pues, hacer esa base. Esa base te puede dar alimento. Uno de alimento diario. Te puede dar de enfermería. Te puede dar electricidad. Y así sucesivamente que eso, más adelante lo vamos a ver. En un momento, vamos a abrir aquí. Estamos un poco gripados, chicos. Pero Dios. Dios, nos hacen esperar, ¿ok? Listo. Para encender la linterna. Ya la tengo encendida. Así que no hay problema. Vamos a abrir. Bueno, por favor. Lo mal es que así hacemos ruido. Quitamelo, quitamelo. Cuidado. Que tiene, tiene, tiene. Edward tiene problemas. Bien. Tiene problemas, Edward. Tiene problemas, Edward. Vamos a ayudarle. ¿Qué te pasa con Edward? Oh. ¿Qué pasó, Edward? ¿Estás dormido? Oh, lo mordió, chicos. Lo mordió. Lo mordió, chicos. Oh, lo mordió. Lo mordió. Y tenemos problemas. No sabemos si. Como en la mayoría. De las peri-zombie. Lo mordió. Lo mordió. Estará contaminado. Porque lo mordió, ¿eh? Así que tenemos malas noticias de momento. Vamos a probar esto rápido. Ahí fallamos. Igual estamos encerrados. Como saben, tenemos otra nota. Tenemos otra nota. Oh, chicos. Es preocupante. Ha mordido a Edward. Ha mordido a nuestro hermano. Vamos a avanzar rápido. Dios santo. Como dicen ellos. ¿Qué diablos pasó aquí, chicos? Miren la cantidad. Wow. Wow. La cantidad de muertos que hay, ¿eh? Bueno, aquí ahora dice que podemos presionar F. Para atacarlos. Vamos a atrillarlos de una manera más rápida. Bien. Perfecto. Escucho. Escucho otro. Oh. Bien. Está mordido. Pero están todos sus cobales. Están los cobales. Oh. Está mal. Está mal. Está mal. Tenemos que encontrar una medicina para Edward. Que ya está sintiendo frío, chicos. Está sintiendo frío. ¿No se nos puede morir, Edward? That'll come in handy. No. Oh. Vamos a equipar ese machete. Vamos a equipar ese machete. Perfecto. Va a ser mucho más efectivo que esa simple barra que teníamos. Ahora vamos a ver que por acá. Y para buscar. Sí, sí, sí. Acá tenemos para buscar la muscula. Callamos. Pero bueno. Da lo mismo. Mascura. Mascura. Tenemos más curas. Tenemos más curas. No sé. Esa clase de cura como que no es la que le sirve. Oh. Manténse por ahí en sigilo. Vamos a apagar esta linterna. Aquí. Así en sigilo podemos matar así. Yes, 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 yes. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos en sigilo. Es que sí podemos matar silenciosamente. Y podemos matar rápido. Esto nos ayuda, chicos. Esto nos ayuda a que se nos desgaste menos el arma. O sea, cuidado. Oh, ese tiene más. Oh, me cuento. Oh, oh, oh. Yo pasé aquí. Oh, 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 oh. Tenemos ayuda. Tenemos ayuda, chicos. Tenemos ayuda. Ese f***ing cabrón. Oh, subamos rápido. El ruido que hacía ese f***ing cabrón, eh. Son... ¿Qué están haciendo? Le damos, le damos. Wow, el ejército construyó esta base que supuestamente pensamos que íbamos a refugiar y sacó a todo el mundo, chicos. Por suerte, ella se quedó desde el ejército. ¿Y está aquí en esta base? Wow, aquí ya nos acaba de decir que nuestro hermano necesita algo especial. Nos dice que vamos a ver al doctor. Vamos a ir a ver al doctor y le vamos a decir que vamos de parte de ella. Perfecto, que ella nos envió. Vamos a buscar al doctor. Vamos a cuidar por los tíos. Vamos a saltar, cuidado por los tíos que están hundidos allá afuera. Vamos a buscar al doctor y le decimos que venimos de parte de ella. Ya, vamos a hablar con George. Él es el doctor. Una soldada de Dios de Scarlet. Ok, ok, vamos a acompañarlo. Oh, ¿qué es esto que viene aquí? Ok, esta es la plaga, chicos, la plaga de sangre. Es decir, que esto es como los que más contaminan. Oh, chicos, ¿qué es lo que lo cometió? A ver si es un viaje. Sí, vamos. Ok, ok, la ventana. Vamos a buscar una ventana. Ok, 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 dice que ha encontrado una cura. Vamos a buscar rápido. No pasa nada. Ok, oh, aquí tiene la cura. Perfecto. Listo, listo, George. Todo está bien. Oh, no hay una cura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, chicos, 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 chicos Este demonio que tenemos aquí Este demonio que tenemos aquí Antes era una persona Debe ser algún familiar del doctor este que tenemos aquí Lo mordieron, se contaminó Él trató de salvarlo Pero no pudo Ahora me está pidiendo un favor, chicos Porque esta versión de ayuda Está ya insegura de ver los ruidos Se lograron meter los zombies Y debemos de irnos Me está pidiendo el favor De que aniquile a este familiar Ya que él no pudo Bueno, pues a mí Con lo difícil que se me va a dar Vamos a equiparla Discúlpame Es que me da difícil hacerlo Lo siento Es que es muy duro para mí Es muy duro para mí hacerlo Muy duro Muy duro Fuki, cabrón Chao Bueno, bueno Tenemos que irnos Cuidado Con él por aquí Concentrado Concentrado No podemos fallar Oh, ya está mal Ya está mal Mira Oh, hermano Mi hermano Mi hermano Te cuidaré hasta lo último Perfecto Mi hermano Vamos a estar hasta lo último Mi bro Mi bro No te preocupes Bueno Bueno, bueno Habla Habla con 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 Heel Heel Y sexta A la soldada Ok Bueno Bueno Dice Vamos a la ladera Vamos a la ciudad Del altiplano Vamos a la ciudad En el valle Wow Chicos Vámonos Vámonos A la ladera Chicos Cojamos el primero Sí Yeah Yeah Cojamos el primero Sí Sí Vamos a ver Bueno Bueno Ok Bueno Tomamos el volante Chicos Lo también Que sensacional Aquí Es que podemos Coger Vehículos Señores Mundo abierto Miren esta Chicos Wow Sí que me mata Me mata Me mata Este nuevo Ahí ya va Aceleradito Solo Pero Está chulo Chicos Tendrán Cojer Vehículos En los vehículos Podemos meter A veces Suministros Esos suministros Que cargamos Esto lo van a ir viendo Más adelante Van a ir viendo La pasada De Start of the Kai Dos señores Que está chulísimo Así que espero Que les guste Vamos a darle caña Vamos a darle caña Ya verán Como sí Vamos a sacar Esta serie adelante Y las próximas Que vamos a traer Vamos a traerlas Las vamos a sacar Adelante Y le damos Vamos a darle Con todos chicos Así Tenga que sacrificarlo Un poco Pero voy a estar Allí grabando Es que Estaba intentando Grabar de ciertos modos No me daba Me daba La PC Vamos a tener Que comprar Un micrófono Así bien chulo Para que Si puede escuchar Bien el audio Para mejorar La calidad del audio Y de pronto Una otra especificación De nuestro PC Para poder hacer Unas transmisiones En directo Y poder grabar Como yo quiero Mucho más fácil Y mucho más rápido Pero necesitamos Mejorar unas cosillas Así que bueno Apunta para Para ingresar A nuevos Transformación Perfecto Wow Miren Miren Que paisaje Wow Nos quedamos En gasolina ¿Eh? El médico Digo para pedir El ejército y él están de acuerdo en algo. Bueno, es decir, nos quedamos sin combustible. Aquí está el vehículo. Estamos necesitando una base para establecernos. Esto es lo que vamos a hacer. Sin conexión, ok. Perfecto. Bueno, recordad haber visto un sitio. Vamos a ir a nuestro mapa. Perfecto, es acá donde estamos. Vamos a dejar el vehículo ahí. Vamos a ir allá. Perfecto. Vamos a ir allá, pero antes de ir allá, voy a explorar un poco. Vamos a explorar un poco esto. Vamos a prender aquí la linterna. A ver si el productor... Oye, no es algo interesante acá. No, no hay nada, eh. No hay nada aquí. No hay nada acá, señores. Bueno, por acá tenemos algo. Vamos a ver si está rápido. Ya que por acá no hay los zombies. Ok. Ahí, ahí. Hay un retrete acá. Hay un retrete acá. Vamos a abrirlo. Perfecto. Pero no vaya zombie. Escuche. Escuche. Escuche un fucking zombie. Creo que escucho nada. Perfecto. O, 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 suministro. Perfecto. Aquí tenemos... Una mochila con medicamentos. Ahí hicimos ruido. Llevaros. Por eso les decía... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a esquivar a este cabrón. Esto es el 30. Ahí estamos muy bien. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, matito. Perfecto. Ahí me dieron algo, eh. Ahí me tocaron algo. Todo porque hicimos ruido, ¿verdad? Y aquí tenemos... Cada moral, cada mochila, chicos. Aquí tenemos el inventario. Tiene un color singular y un ícono que lo va a representar. Aquí tenemos esta mochila con recursos de medicamentos, señores. Pueden ver que los recursos de medicamentos van a tener ese símbolo, esa cruz, que significa lo que es todo lo que es médico, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir a nuestra base. Tengo que hacer nuestra base. Cuando nosotros ya encontremos nuestra base, el dot y nuestras manos se van a quedar. Cuando nosotros ya lleguemos a nuestra base, veamos que esté segura. Ellos nos van a ayudar, eh. Así que no se van a arriesgar. Vamos a ir derecho a nuestra base. Vamos a ayudarlo aquí. Perfecto. Vamos. Allí en el mapa, el mapa... Cuidado, cuidado. Debemos de cuidar esto, la fatiga se me olvidaba, chicos. No podemos dejar que se nos acabe porque en este momento se nos tiran los zombies encima y vamos a estar muertos. Así que debemos de administrar bien la fatiga cuando debemos de que se nos vaya a cagar. Nos detenemos. Siempre tenemos que guardar un poco de fatiga para los zombies. Hay unos que son súper rápido y siempre nos van a alcanzar. Aquí tenemos un vehículo, eh. Vamos a coger el vehículo de una vez, eh. Y lo llevamos. Ya se vean dos vehículos porque luego vamos a venir a recuperar el otro vehículo. Bueno, aquí, veamos que ya llegamos a la base. Llegamos a la base. Se nos ha llegado un poco un zombie. No, aquí, aquí, aquí está el parqueadero. Aquí está el parqueadero. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por ahí. Y vamos a ver qué es lo que quiere este zombie. Se van a volver, chicos. Bueno. Vamos a dejarlo de esto. De esto. Perfecto. Bien. Perfecto. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Go, 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 go. Vente. No te lo quedes allá. Es que hay uno que ya está dentro, eh. Bien. Perfecto. Entra, 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 entra. Vamos allá. Entra, Foggy. Oh. Y está el soldado. Sí que sabe. No, 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 no. Habla con G. Vamos a cerrarlo, chicos. Cerremos esa. Perfecto. Cerramos. Perfecto. Y vamos a cerrar esta. Quitate. Bien, perfecto. Y vamos a entrar. Vamos a tener cuidado. Perfecto. Asegurar el edificio. Vamos a asegurarlo. Vamos a entrar a todos los rincones. Vamos a entrar a todos los rincones para ser ciudadanos de que está seguro. Luego, vemos que ahí en el mapa nos muestra las partes que le hemos explorado, esos cuadritos. Quiere decir que no lo hemos explorado aún. Así que vamos a explorar cada uno de los rincones. Y luego de que ya los probemos, podemos reclamarlo, como pueden ver aquí, si cumplimos los requisitos de aquí. Nos dice sitio, no seguro. Pero es porque no hemos explorado cada rincones de la casa. Vamos a ir al primer piso. Con cuidado, que no nos vamos a topar con focus office aquí. Mucho cuidado. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Perfecto. Vamos a cerrar aquí, chicos. Así estamos más seguros. Solo si abre la puerta que escucharían más seguridad. Bien, perfecto. Está seguro. Ya les probamos todo. Listo. Como dice ahí. Con esto bastará para reclamar. Vamos a ir a reclamarlo. Y ya nuestro hermano y el dog se mudarán aquí. Perfecto. Vamos a reclamar esta base. Aquí nos da la característica. Lo que les decía. Las características que nos va a dar este sitio. Esta base. Vamos a tener 10 de total de espacio. Vamos a tener una cocina. Vamos a tener dos estacionamientos. Capacidad para dos estacionamientos. Vamos a tener un dormitorio. Que dice una buena habitación. Con espacio suficiente para dos personas. Duermen cómodamente. Dormir cómodamente. Duerman cómodamente. Aumenta la moral. Es decir, si duermen bien. Nuestra moral va a aumentar. Porque les digo. Nuestro grupo. Todo este grupo superviviente. Que vamos a estar en la vivienda. Va a tener una moral. Va a tener ese estado anímico. Que si está muy por debajo. Le van a liar. Y se va a formar un desastre. Aquí en nuestro hogar. Hasta muchos se irían. De nuestra base. Así que debemos de tener nuestra base. Nuestra comunidad. Contenta chicos. Y entonces. Cada una de las cosas. Va a influir. Para que ellos estén contentos. Tenemos una basura. Que se puede despejar. Y vamos a tener un espacio libre. Así que. Simplemente. Vamos a reclamarlo. Y vamos a ver que pasa. Ok perfecto. Dice que ya ahora. Después de reclamarla. Nuestra prioridad. Es construir una enfermería. Una enfermería. Que no le vamos a poder tratar. A nuestro hermano. Pero por desgracia. No tenemos los recursos. Vamos a dejar. Este es nuestro almacén chicos. Aquí vamos a dejar. Esta mochila. Esa mochila que hemos cogido. Es allí donde la dejamos. Y en esta parte de arriba. Esta parte izquierda. Que pronto no hay que estar. Mi cámara por allí. Pero bueno. Voy a tratar de dejarle. Ese espacio. Para que puedan ver. Es el estado de nuestra base. Señores. También lo puedo verificar. Aquí en B. Este es nuestro estado. Nuestra base. Estos son los recursos que tenemos. Es la mochila que acaba de dejar. Con medicamentos. Nos dan a siete. Y nuestra base. Diariamente va a gastar. Unos ciertos recursos. Que nos va a pedir comida. Como tenemos cuatro sobrevivientes. Nos va a gastar. Cuatro de comida por día. Debemos de tener eso muy en cuenta. También tenemos la medicina. Si allá nos dice más. O sea no tenemos nada. Si tuviéramos. Algún fuerte. Alguna base. Algún puesto de control avanzado. Que nos suministrara. Medicamentos. Nos saldría más. Ese más que podemos ver aquí. Como no tenemos. Allá se están dando fuerte. Con un zombi. Porque mientras estamos aquí. No está el juego pausado. Eso es. Esto le añade un poquito de dificultad. Esto. Y lo hace interesante. En cierto caso. Entonces tenemos medicina. Si estuviera alguien en la enfermería. Esto estaría menos. Porque eso nos va a gastar medicamentos. Igual pieza. Igual. Así es con todo chicos. Así es con todo. Así que. Chicos. Genial el juego. Genial. Lo vamos a ir viendo. A poco. Vamos avanzando. Entonces. Bueno. ¿Qué tenemos? Ahora con Jor. Acerca de cómo tratar. A eduvar. Vamos a ir a hablar con Jor. El doctor. Vamos a buscarlo. Y vamos a hablar. A ver. ¿Qué nos tiene? Está por la parte de acá afuera. Vamos a ir allá. O. O. Dice. ¿Qué es el que estaba ahí muerto? O. ¿Qué es lo que decimos a usted? ¿Qué? Bueno. Alguien nos dice. Si una enfermedad. Si una enfermería. Perdón. Perdón. Si una enfermería. La plaga de sangre acabará con eduvar. Puedes explorar las áreas para ver si hay materiales de construcción. Vive una torre telefónica cerca. Podría proporcionarte una buena vista. Muy bien. Estoy seguro. Perfecto. Perfecto. Nos dice que tengamos cuidado acá afuera. Y es que sí hay que tener cuidado. Entonces vamos a ir. Voy a ir a marcar. Esta es la torre. La torre de control que él vio allá afuera. Y donde nosotros debemos de ir. Así que. Vamos a ir a esa torre de control. Vamos a ir caminando. Corriendo. No quiero. Pero vamos a tener mucho cuidado. No quiero toparme por allí con muchos zombies. Siempre. Siempre recuerden. No nos casemos. No casemos toda la fatiga. Porque nos salen unos fucking zombies. Intratables. Y nos van a acabar. Vamos a saltar por aquí. Mira todo. Wow. Bacanísimo. Vamos a explorar de una vez esto. A ver qué nos da. Vamos a hacerle rápido. Perfecto. Tenemos. Tenemos una lata de combustible. Esto es sumamente importante a la hora de salir a explorar. Si vamos en vehículo. Porque nos quedamos sin combustible. Bueno. Yo eso. Esto no me sirve. Voy a tirarlo. Y vamos a coger los materiales. Allí queda la mochilita. Queda súper ahí la mochila. Oh. Mira. Esto estaba más abierto. Que no me sabe qué. No nos podemos confiar. Bueno. Dice que hemos buscado 0 de 2. Vamos a buscar aquí. No voy a hacer mucho ruido. No quiero liarla. No quiero. No quiero cagarla chicos. Y que nos pegan una manada de zombies ahora. Es lo peor que me podría pasar. Pero una de dos. Es decir. Me falta un lugar por. Por explorar. Por reduzcar. Que eso es lo bueno. Que esto no te deja perder en ningún momento chicos. No te deja perder. Bueno. Esto es lo que yo he tirado. Esto es lo que yo he tirado. Pero si esto es lo que yo he tirado. Entonces. Eso. Creo que también lo tiré. Vamos a buscar. Me dice que una de dos. O sea que en algún lugar. Vamos a ver. De pronto está acá arriba. En algún lugar tiene que estar el otro. Bueno. Bueno. Creo que entonces debe ser. Una de esas mochilas chicos. Porque yo había tirado. Que yo recuerde. Un solo elemento. Que es ese allá. Bueno. Como que no tengo. Ah si si si. Tire dos. Tire dos chicos. Tire dos. Ya que recuerdo. Tire dos. Bueno. Creo que el otro debe estar allá arriba. Arriba de la torre. Se me olvidó. Vamos a subir. Quieto. 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 Chicos. Quieto. La está liando. Bueno. Vamos a subir. A esta torre. Donde vamos a explorar. Y como pueden ver. Ahora en mapa. Lo tenemos así. Lo tenemos prácticamente casi limpio. No muestra solo estas torres. Este punto de reconocimiento. Que es nuestro. Como donde estamos ahora. Que es donde nosotros nos subimos a explorar y mirar los lugares. Esto es sensacional. Porque ya desde ya sin necesidad de tener que ir arriesgándote. Ir explorando. Puedes saber que lugares hay. Y simplemente vamos a ir a mirarlos con más detalle. Que es lo que nos muestra aquí. Entonces. Vamos a apuntar a estos cienos de preguntas. Si ven. Y nos va diciendo que es cada cieno de interrogación. Aquí tenemos una clínica abandonada. Súper sensacional. Ahí va a haber mucho medicamento. Porque obvio es una clínica. Así que tiene que haber mucho medicamento. Y arriba nos muestra lo explorado chicos. Esto tiene una jugabilidad. Cien. Cien por ciento jugabilidad chicos. No es que te haya saqueado atascado. Siempre te va a ir mostrando. Lo que se debe de hacer chicos. Es decir. Otro juego tú no vas a saber si ya no se exploraste todo. Bueno ahí tenemos una clara. No sabes si ya no se has explorado todo. Pero aquí te va mostrando arriba el porcentaje. Y cuando la barra se llene. Quiere decir que ya has recorrido todo. Bueno aún me falta. Aún me falta. Debe estar por aquí. Por algún lugar. Por acá arriba. Acá arriba no. Bueno aquí tenemos uno. Perfecto. Bueno acá tenemos los otros. Perfecto. Y creo que aquí ya. Bien. Perfecto. Y vemos que aquí ya lo tenemos en el mapa. Al menos. Aquí chicos. En este alrededor. No podemos alejar mucho el mapa. Porque no nos vamos a ver las casitas. En todo lo que es este alrededor. Podemos observar lo que tenemos. Si necesitamos tener mucha más visión. Tendríamos que venir a este otro punto de observación. Y volver para revelar lo que está a este alrededor. Y aquí tenemos la otra caja. Aquí se vamos a buscar rápido. Oh fiel. Me escucharon allá abajo. Bueno tenemos un bala que caliente. No tenemos donde llevar. Voy a botar este bate chicos. Porque. Vamos a ver. Si me deja. Perfecto. Retirar. Porque no me sirve chicos. Está roto. Y no me voy a poner a reparar un bate. Vamos a bajar rápido. Y es que. Hace ruido. Es letal chicos. Vamos a tener mucho cuidado. Ya tengo un zombie aquí. Ya tengo un pequeño amigo aquí. Yo pongo un pequeño amigo aquí. Chao. Vaya. Vaya. Vaya señores. Así que. Bueno. Ya exploramos. Y entonces ahora nos dice. Busco una mochila con material médico. Ok. Entonces aquí nos va a señalar. Esto. Que es donde vamos a buscar. Acá. Que yo voy a ir. Pero ya sé que acá. No te lo olvidamos. Porque allá. Vamos a ir luego a buscar. El médico. Porque luego que ya encontremos. Nos va a quitar la señal. Y ya sabemos que aquí cerca. Tenemos otro. O más bien. No. Vamos a ir a este de acá. Vamos a ir a ese de allá. Por material médico. Y el punto que señalamos. Miren que nos aparece. En amarillo. Vamos. Vamos. No me puedo olvidar. Que acá. Teníamos el otro. Cuando ya haya llegado. Antes de empezar a coger. Marcaré ese de allá. Este sueno. Este sueno. Recuerden. Resistencia. Se me hagan. Casi se me olvida. Y seguimos corriendo. Lo bueno es que podemos. Para recuperar la resistencia. No es necesario. Detenerlo del todo. Podemos soltarlo. Seguir caminando. Y. Podríamos seguir tomando resistencia. Es este lugar donde vamos a buscar. Es este. Voy a marcarlo. No. Que ese no lo voy a marcar. Ese está más fácil. Perfecto. Es la clínica. Es la clínica. Cierto que yo les había dicho. Sí señores. Es la clínica. No. Es aquí. Es la tienda. Para que no se me olvide. Está en el medio. La tienda. Perfecto. Eso es para poder. Tener esa ventaja. De coger material médico. Porque allá voy a ir a buscar. Luego de que. Busque acá. Que espero pues. Contemos con suerte. No sigilo chicos. Este es peligroso. Estos así que están. Rómeros. Estos que están haciendo. Son los más peligrosos. Son más rápidos. Así que hay que tener. Mucho cuidado con ellos. Porque. Si o si. Nos van a. Nos pueden alcanzar. Si o si. Nos pueden. No voy a hacer ruido. Por eso. Lo sé. El parcito. Es genial esto. Gráficamente. Me encanta. No es que sean. Es un gráfico. Super brutal. Es que tú ves. En estos juegos. De esta nueva generación. Pero para un juego. De este tipo. Tenemos gráficos. Sensacionales. Cuidado. Que no haya sondos por acá. Creo que no me escucho. Ningún zombie. Voy a buscarlo todo así lento chicos. Voy a buscarlo todo así lento. Porque no quiero hacer ruido. No quiero complicaciones. No estamos bien equipados. No estamos bien equipados. No estamos bien equipados. No estamos bien equipados. No quiero regresar a casa. Ahorita. Paga tiempo para más. Bueno. Aquí tenemos. Wow chicos. Aquí necesitaría el carro. Tenemos una mochila con combustible. Recursos de combustible. Pero no lo voy a coger todavía. Porque recuerden que lo prioritario es con materiales para poder construir. Bueno. Tenemos esa cura. Vamos. Vamos a tirar. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar. Perfecto. Y nos vamos a llevar esto que nos puede servir bastante. Igual si logro tener un carro. Tengo que venir a Casioci para venir por ese combustible. Wow. Esto es importantísimo. Mira. Tenemos un modificador de instalaciones. Voy a ver el mapa. Yo tengo que volver a Casioci. Bueno. Es este que he explorado. Lo voy a dejar ahí. Y luego vamos a venir por todo eso. Tengo que traerme el vehículo para poder guardar en el vehículo todo esto. Lo guardamos en el vehículo y no va a haber problema. Aquí tenemos esto lo que necesitamos. Es la mochila con materiales para poder construir la enfermería. Miren. Tenemos artículos de fabricación. Tenemos un montón de restos de armas que con esto podemos fabricar. Armas chicos. Tiene tantísimo. Casas de semillas que también son muy buenas. Se utilizará para actualizarse en huertos y granos. Para actualizarlo. Nos sirve de pelo chicos. Que buenos recursos hay aquí. Esa es la última caja. A qué buenos recursos tenemos en esta primera búsqueda señores. Como encontramos los materiales. Ya verán. Porque les decía. Miren esto que tenemos aquí. Equipo de herramienta para reparar vehículos. Sensacional este lugar. Aquí vamos a volver. Como les decía. Miren que aquí. Ya se me había desmarcado todo. No podría reconocerlo. Voy a dejarlo allí marcado. Porque ahora que vaya. Vamos a entregar esto. Voy por el vehículo. Venimos acá. Luego voy acá. Bueno. Vamos a ir acá. Y luego vamos acá. Y finalizamos el video de hoy chicos. Vamos a dejar los equipos allá. Hacemos la enfermería. Dejamos construyendo lo que tengamos que dejar construyendo. O ya se nos va a hacer de noche. Esto también es genial chicos. Ese transcurso. Ese proceso del día y la noche. Que la noche se vuelve más peligrosa. Porque hoy van a salir. Va a haber mucho más zombie. Vamos a tener poca visibilidad. Eso es genial. Sí, sí, chicos. Por eso es que. Ven por qué. Yo les digo. Que este juego es la puta pasada. Chicos. Es una puta locura. Loco. Loco. Es una puta locura. Me encanta chicos. Cuando cae en la noche. Genial. Yo voy a tratar lo posible de casi no salir en la noche. Casi no salir en la noche. Aunque hay que salir así. Hay que hacer algo. Pero es genial chicos. Ese proceso. Vamos a correr. Porque si este zombie se mete. Vamos a acabarlo. Vamos a acabarlo. Vamos a acabarlo. Es que ese cuando nació no viene mal. Y no más. Está solo. Bueno. Llegamos aquí a casa. Llegamos a casa. Vamos a abrir. Vamos a dejar el maletín. Y recuerden chicos. Construimos la enfermería. Y vamos a esos dos lugares que les había dicho. Vamos a esos dos lugares. Miren. Miren. Aquí. Materiales. Materiales. Materiales tenemos uno. Cuando descargamos la mochila que tenemos con materiales. Vamos a ver como aumenta. Aquí nos dice habilidades de instalación. Cualquiera puede construir instalaciones sencillas. Como el enfermería. O sea. Cualquiera de los personajes que yo tengo. Lo puede hacer. Lo puede construir. Para instalaciones y actualizaciones avanzadas. Necesitas sobrevivientes con habilidades especiales. Para esas construcciones avanzadas. Necesitamos. A los sobrevivientes. Es decir. A nuestros personajes con habilidades avanzadas. Y. Busca y recluta nuevos sobrevivientes. Chicos. Que chulo. Nuevos sobrevivientes. Para agregar estas habilidades a tu comunidad. Es decir. Tenemos que ir reclutando. No vamos a reclutar como loco. A cualquiera. Sino. Habilidades que vamos a hacer. Que necesitemos. Así que es muy primordial. Porque también no podemos. No nos podemos llenar. De supervivientes. Porque no va a haber recursos. Para alimentarlos. A todos. Así que bueno. Vamos a darle. Ve. Abrimos. Nuestro. Nuestro hermitario. Nuestra base. Y. En este espacio que tenemos aquí. Aquí en este espacio. Podemos construir. Lo que podamos construir. Lo que cerramos. Todo esto. Mientras lo que hayamos habilitado. De momento. Necesitamos la enfermería. Esta bolsa de basura. Vamos a. A mandar. La quitar. Perfecto. Ahí. Cuando le damos quitar. Se va. Uno de nuestros sobrevivientes. Chicos. A quitarlo. Es decir. En estos momentos. Nosotros vamos. Y va a haber uno de ellos. Quitando estos escombros. Es decir. Si vemos cuatro. Podemos hacer cuatro acciones. A la misma vez. Se ocupa uno. Si está haciendo una acción. Si ocupa el otro. Si está haciendo. Y así sucesivamente. Esto tarda cuatro minutos. Cinco minutos. Lleva en cuatro. Treinta segundos. Y aquí. En este espacio que tenemos libre de basura. Vamos a construir la enfermería. Que aquí la tenemos. En salud. Y sueño. Perfecto. La enfermería dice que se demora cinco minutos. Dice ahí. Precisamente lo que nos dice el 2. Que mientras se construye la enfermería. Podemos ir a recoger recursos. Aquí nos dice que podemos usar la radio. Para solicitar ayuda. Para pedirle a alguien. Que nos diga. Nos de instrucción. De donde podemos conseguir. Cierto tipo de cosas. Pero como ya tenemos esto marcado en el mapa. Vamos a ir allá. Luego vamos a regresar. Acá. Por todo lo que hayas ya. Y así sucesivamente. A los tres puntos que ya hemos ido chicos. Voy a tratar de ir en orden. A explorar paso a paso. Lo que les decía. Aquí ya está el doctor. Construyendo la enfermería. Que es aquí donde la hemos escogido. Chicos. Está genial. Sí, sí. El juego chicos. Está genial. Está genial. Lo que les decía. Ahí está construyendo. Entonces vamos a ir por el carro. Recuerden. Vamos por el carro. Y nos vamos a construir la enfermería. Salgamos por aquí. Antes de que se nos haga más de noche. No quiero que nos pille la noche por ahí. Apenas. Iniciando el primer video. No podemos morir chicos. Algo súper importante. Si nos matan chicos. Esperemos no llegue a pasar. Si nos matan. No vamos a encender las luces. Oh genial chicos. Díganme si gráficamente no está churísimo. O sea. Este juego no necesita más el gráfico de aquí. Si los llega a tener. La pasada chicos. Es una locura. Pero aquí. Está súper bien. Vamos a entrar con el carro acá. Lo malo es que los carros. Los carros. Hace el ruido chicos. Nos van a escuchar. Y se van a ver los ojos. Le damos. Aquí tenemos uno. ¿Dónde está? ¿Qué? Mira, 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 mira. Dale, dale. Dale, dale hasta atrás. Dale hasta atrás. Perfecto. ¿Qué le damos a este? Encendamos las luces. ¿Por qué? Lo solté. Perfecto. Bueno, chao chicos, se fueron 13 Se fueron 13 Vamos a buscar acá Entonces, como les decía Chicos, ¿qué hay antes de que llegaran Estos zombies, eh? No sé en qué fucking iba Oh, uh Cabrón Cabrón No teníamos eso aquí Vamos a esquiarlo, vamos a agarrarlo Oh, no, 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 no No me puedo agarrar Oh, fucking A la cabeza, cabrón Bueno, vamos a curarnos un poco Tenemos una cura aquí Cúrate, cabrón Cúrate, cúrate Bien, perfecto, estamos bien Estamos bien Ah, les decía, chicos Si me matan Si aquí me llegaran a matar, chicos Aquí no hay que saldrá, chicos Perdemos al personaje Para siempre, chicos Es una chimba eso Es una chimba, chicos A la vez traigo O sea, es que le da ese toque de realismo, eh Le da ese toque de realismo al juego Porque, oh, se me olvidó dejar los recursos, chicos Se me olvidó dejar los recursos en la base Ahora voy a ir Bueno, aunque el carro No quisiera ocuparlo Con estas cosas Pero vamos a ocupar Porque podemos dejar aquí en la parte de atrás del carro Esto es real, chicos Esto es fucking real Aquí en la parte de atrás del carro Podemos dejar objetos Voy a quedarme con esto Podemos dejar objetos En el baúl, chicos Como cualquier carro normal Es ser lentísimo Por eso les decía, chicos Y entonces Si morimos es trágico Pero ese toque de realismo Que le da esto No vamos a volver a tener más el personaje Este es el típico de juego Que morimos Entonces le damos a reintentar Y continuamos Tenemos Cuarenta mil vías Infinitas vías No, aquí perdemos el personaje Se nos va El personaje Total luz del juego Y tendríamos que avanzar con otro juego Aquí perfecto Encontramos esta mochila Con minerales Con materiales Perdón Y como les decía Miren el icono Esperen, esperen Que salgamos Un poco a la luz ¿Por dónde está la fucking salida? Un poco en salida Por acá Salgamos un poco a la luz Y miren ustedes El icono que tienen Que trae los materiales Y el color cambia Entonces Vamos a dejarlo allí Porque estos morales Solo podemos cargar uno Chicos Porque a nuestras espaldas Sería complicadísimo Cargarlo Con dos mochilas de esas Entonces es importante Por eso es importante Traer el vehículo Y traerlo vacío ¿No? Como ahí Que me viene a la loca Con todo encima Pero esto tuve que haberlo dejado Allá en nuestro inventario Allá en nuestra base Para tener una recepación Más materiales Chicos Sensacional Esto está muy bueno Chicos Esto vale oro Chicos Esos materiales Son los que nos va a ayudar A construir Nos va a ayudar A mantener la base Porque la base Necesita materiales Luego voy a tener que Reocupar un poco De esto allí Ahora pasamos Antes de ir al otro lugar Pasamos por la base Para dejar todo Pasamos por la base Para dejar todo Y ahí si continuamos Al otro lugar Que fue donde estuvimos Ahora que Estaba toda esa época De cositas chulitas Allá Toda esa época De cosas bacanas Y bueno No importa si Se nos va Una fucking bola En el video Chicos El juego Tenemos aquí combustible Muy bien Mucho más combustible Solución Solución de almacenamiento Y pales Ok Este conjunto Es resistente Pales De madera Nos ayudará A mantener Nuestros materiales De construcción Organizados Instala Esta modificación Para aumentar El almacenamiento Perfecto Nos va a ayudar A aumentar El almacenamiento De nuestra base Completación Bueno Se completó La enfermería Chicos Se completó La enfermería 5 de 6 Explorados Nos falta Explorar Algo Se completó La enfermería Así que eso Está muy bien Bueno Acá estoy Está afuera Aquí ya es Para reclamar El puesto Que ya podemos Reclamarlo Pero antes Escucho un sombre Por aquí Cuidado Chicos Cayó la noche Y esto Está sensacional Cayó La noche ¿Dónde está? El que nos falta Cayó la noche Y esto Luce sensacional Nos falta uno Vamos a ver Si quizás Este Por las afueras Wow Chicos Miren Es que eso Es La noche Le da un toque Más De misterio De terror A todo Wow Brutal Nos falta Nos falta uno Miren 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 No 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 Creo que ya está Todo Ah si 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 Ya es Probe Todo Bueno Aquí dice que puedo Reclamar este puesto Como un puesto avanzado Este puesto avanzado Nos estaría Que Nos suministraría Un material Cada día Lo que yo les decía Pero es que tenemos Una disponibilidad Limitada Como podemos ver ahí Un espacio Tenemos dos espacios Así que lo debemos Administrar muy bien Que va a ser en comida Y medicamentos Eso es lo más primordial Eso es lo que voy a hacer Porque lo sabemos Cuando salgamos a explorar Y sea alguien herido Eso nos va a costar Menos todos Cada día En nuestra base Entonces Debemos de tener Algo que nos dé De enfermería Bueno Aquí Aquí ya venía Un poquín Puto zombie Este 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 Es de los peligrosos Ese es de los peligrosos Mira Wow Como se montan Al carro Chicos Eso es sensacional Ese es sensacional Bueno Vamos a ir A nuestra casa Recupera Subministro De tu vehículo Chicos Voy a buscar Ahí Bueno Bueno ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Bájale Viene bajando Oh Le tomamos Lo por aquí Tenemos Lo por aquí Tú Tranquilo Capi Tranquilito Vamos a buscar Aquí Chicos Lo he bajado Porque hay que buscar Aquí Otra mochila Podemos llevar El carro topado Y nos podemos encontrar Otra mochila Como esta Y como No tengo espacio En el carro Pues la puedo llevar Simplemente Ahí en mi espalda Esto que es Esto que es Esto lo he visto Modificación De instalación Oh Mira La energía Que tanto necesitas Está a solo Unas espaldadas De distancia Está a esta modificación Para proporcionar Energía Wow A una sola Instalación A cambio De mano de obra Y una penalización De moral Vente conmigo Wow Chicos Sensacional Esta no la había visto En lo poco que había jugado Y es sensacional Porque con esto Le podemos dar Energía A una parte La otra era En el medio De esta A una parte Aquí podemos Abrir la puerta Chicos Más adelante Les voy a mostrar Como Como matamos A los zombies Abriendo la puerta Chicos Voy a bajarme Aquí rápido Chicos ¿Qué pasó? Yo no fui Que rompí Eso Ese era Algún zombie Ese era Algún zombie Saliendo Por el problema De esta Que te lo quiero Vamos a darle Machete A este carro Vamos a buscar Que no venga nada Ya viene uno Rápido 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 No vengas 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 No sé si en el carro Tengo un espacio Más Chicos 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 No vengas No tengo espacio No voy a recoger Nada de esto Bueno No tengo espacio Así que No vengas Apenas Me está Rojiendo Esto Partículo De fabricación Eso es Primordial Vamos a dejar La munición Vamos a retirarlo Vamos a llevar Esto El combustible Chicos El combustible No, no puedo dejar el combustible No puedo dejar el combustible Vamos a irnos Ok, oh Es que yo también matándome la casa chicos Y ya estoy aquí en casa ¿Qué pasa chicos? Vamos a parquearlo Estoy aquí en casa Así que, bueno, aquí me dice que ya está Que ya está estacionado Y vamos a entrar Y luego venimos Prendamos la linterna Escucho uno cerca, ahí viene Bueno, bueno, bueno No está tan cerca, ahora vamos Vamos y dejamos Todo acá Dejamos todo acá y regresamos Por eso que está allá Por todo lo que está allá Entonces Entonces Descargamos Perfecto Tomamos la munición Se metió Deja la puerta abierta Y se la metieron Y acá En nuestro almacén de la comunidad Sí vamos a dejar todo Todo lo que traemos en la mochila Esta mochila es pequeña Acá no tenemos una mochila Esta mochila Vamos a equiparla Perfecto Que tiene siete espacios Es decir, nos va a dar un espacio más Que nos va a servir muchísimo Un solo espacio Nos va a servir muchísimo Por aquí Por aquí gracias Se metió Voy a ir antes De seguir con el vehículo Vamos a coger de una vez Lo que dejamos acá Oh, oh, oh Tenemos un nuevo peligrosito aquí Tenemos un peligrosito aquí Chao, baby Y vamos a coger las balas Y ahora sí a coger las armas Perfecto Muy bien Entonces Ahora sí vamos a desocupar Todo lo que tenemos aquí En el baúl De nuestro vehículo Y nos cargamos una mochila Vamos a tener que hacer otro viaje Vamos a tener que hacer otro viaje Abrimos aquí Ahí afuera Perfecto Estamos cargando eso Igual la noche es larga Quiero que pase la noche Aquí podría pasar la noche Tranquilamente Y descargamos todo Chicos Es primordial Para que no nos pase esto Si no hubiera podido ir De una vez Al otro lugar Siempre descargarnos Todo lo de la mochila Todo lo que llevamos En nuestra mochila Y todo lo que llevamos En esas mochilas Grandes Que cogemos Vale Vamos a descargar La última Chicos Estos pedazos Que tenemos aquí Estos círculos Se pueden decir Que son zonas Medio seguras Mientras no hagamos ruido Son zonas Que están un poco Más seguras Que todo este alrededor Y siempre se generan Alrededor De los sitios Y lugares A los que entramos Esta zona Se quiere Quiere decir Que está Un poco limpia A no hacer Que hagamos mucho ruido Pues llegará A nosotros O en ocasiones Una que otra Es vamos a tener Ataques a nuestra base Así que nuestra base No está segura Como ustedes pudieron ver Ahora que nuestro Nuestro otro Ya no ha estado Ocupado Así que no podemos Hacer mucho ruido Esa parte Como te decía De la energía Que lo vamos a ver En los próximos videos Para no hacernos Tan largos Ese generador De energía Nos genera Nos hace mucho ruido Así que Esa es la desventaja Y nos afecta Un poco la moral Me imagino Que por el ruido Porque no les gustará El ruido Pero es esencial La energía Y bueno Creo que Lo vamos a dar En el experimentario Si estamos libres Entonces Vamos a ir chicos A nuestro último lugar Que es este Que subimos ahora Y vimos De que tenía Bastante Bastante mineral Vamos allá Y visitando Ese lugar Vamos a finalizar Este video chicos Que está chulísimo Yo Yo si les digo Que yo seguiré jugando Seguiré dando En caña Y Iré grabando Pedazos chicos Porque Voy a avanzarlo Bastante Así que Cuando avance Ya luego Les iré Diciendo En que parte Avance Y así seguiremos Porque Vamos a revisar Aquí Porque Serían muchas horas Grabarles Siempre que estén Durando Estoy Tiene Bastante Horas Para invertir Aquí Este Techo Y hermoso Un revolver Excelente Vamos a llevarlo Ya tenemos Una pistola Pero ese revolver Nos puede servir Si se rompe Que es lo más seguro Este nos va a servir Para cuando se rompa Una pistola Usamos Este cuchillo No me gusta No me gusta Como se conduce Chicos No me gusta Como se conduce Y aquí Cae No me gusta Sepreteo Ya va para vi Cae Voy a intentar De darle un poco Más adentro Perfecto No se Se llama La linterna Y es Y es acá Dentro Donde habíamos Buscado Todo Donde habíamos Visto Todo Que Está bueno Todo Todo Está bueno Chicos Pisas de armas Esto Que nos va a servir Muchísimo Para la mejora Ya de nuevo Esto También Genial 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 Esta boltera Combustible Creo que ya estoy Hielo Creo que ya estoy Hielo Así que Vamos a dejar Calma del vehículo Vamos a dejar Esto Lo más importante Vamos a irlo Dejándolo Que no se puede Acumular De pronto Quizás Perfecto Porque lo demás Podemos tener uno Entonces si podemos Otro Se reúne Dos Tres Allí mismo Mientras que Habrá unos Que no Bueno Aquí tenemos Artículo Encontrado Todo esto Nos vamos a llevar Porque las armas Recuerden Que se rompen Bueno 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 Tenemos Un amiguito Tenemos Un amiguito Un amiguito Perfecto Wow Ahí me infecto Un poco Bien Ahí me infecto Un poco ¿Qué vamos a hacer Por acá? No hay más moral No hay más nada Vamos a dejar Esto acá Para llevarnos Todo No vamos a dejar Nada acá No vamos a dejar Nada acá Perfecto Perfecto No hay más espacio Y vamos a llevarnos Todos chicos Y Quiero que con este Casteo Todo Todo esto Que pudimos Ver ahora Ha sido Un excelente Abrebocas Para todos Perfecto Ponemos la barra Que habíamos dejado Anteriormente Y aquí nos dice Que podemos reclamar Esto Esto nos va a dar Bueno Cambio de personaje Entro aquí Y recuerden Que solo podemos Cambiar de personajes De los que tenemos Cuando estamos En nuestra base O cuando estamos En estos puestos avanzados Almacén Y área de seguridad Alrededor Pero perfecto Necesitamos una cierta Influencia 110 Y es la que tenemos Actualmente Y necesitamos 250 Como apenas Estamos iniciando Esto con las acciones Haciendo las misiones Ayudando A sobrevivientes Que más adelante Vamos a ver Todo eso Irá subiendo Habrá tiempo Para todo eso Eso lo vamos a ver Luego Yo voy a rebuscar Acá Ya que estuvimos acá Esto no lo habíamos buscado Mire que ahí Me está alumbrando Ahora miramos A ver Vamos a ver Que tenemos Ya estamos Sin espacio Vamos a cogerlo Si algo Pues Dejaríamos eso No hay más nada Por aquí No hay ningún zombie Por aquí atrás Chicos Imagínense Ustedes son zombie Que estábamos ahí Bueno chico Imposible Perfecto Perfecto Chicos Lo bueno es que Ellos hacían ruido Y ellos podemos detectar Por aquí ya los estoy Escuchando Chicos Deben de estar Por allá afuera Pero aquí ya Ya realizamos todo Así que nos vamos a ir Ya es suficiente Estamos bien Chicos Wow De los mejores inicios Vamos a ir de nuevo A nuestro hogar Vamos a ir de nuevo A nuestro hogar Chicos Cuidado Pues es de noche Es que no podemos ver bien Y pues está Díganme ustedes Si no chicos Que está Esa no es Bueno ya llevamos Una hora Este juego Por acá arriba No me acostumbro A una de esta casa Por acá arriba Eso me va a ayudar Bastante Porque así voy a poder Saber bien Como está ubicado Aquí no Por aquí arriba Estacionamos Nos bajamos Y bueno Por aquí podemos subirnos Por aquí podemos subirnos Y vamos a ir al segundo piso Descargamos todo Guardamos todo Para que nos quede allí Guardadito Y finalizamos Y finalizamos chicos Y finalizamos ya Por el día de hoy Vamos a ir al parking Que está por este lado De acá Oh tenemos dos Tenemos red Tenemos dos intrusos Tenemos dos intrusos Bien Perfecto Para este Esos dos intrusos Oh se me olvidó Dejar todo Esos dos intrusos Como para finalizarles Chicos El video Bien chulito Si bien como Chicos Es que está Genialmente Desarrolla el juego ¿Vieron ahí ¿Vieron ahí? ¿Vieron ahí como ya tenemos Este borral encima Como hizo mucho más fuerza Le costó mucho más subir Y bueno Y bueno Vemos de que ya tiene sueño Este personaje Y para el próximo capítulo Debemos de cambiar Debemos de ir con el soldado Descargamos todo Debemos de ir con El soldado para dejar descansándola a ella Para que no Para que no No se muere fatiga Porque si no Nos puede sufrir fracturas Y no va a gustar Bien Bueno vamos a coger todo Esperemos Ahí pasemos Si perfecto Y tenemos el video Ya vacío Y ya vamos a tener Todo acá En nuestro almacenamiento Perfecto 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 chicos Wow Esa es una Nos fue genial chicos Esta búsqueda Me ha ido genial Me ha ido de pelos Créanme Que me ha ido de pelos Cuando ustedes inician El juego Van a ver que no Siempre les va a ir De bien así Encontrando Estos elementos vitales Estamos muy bien Estamos estable Está el estado De toda la base Del estado De nuestra comunidad Tenemos El 4 de comida Es lo que ocupamos En un día Así que Para mañana Habrá que buscar comida Chicos Habrá que buscar comida Si tenemos la enfermería Que ahora que metamos A nuestro hermano Nos va a consumir Medicamentos Y va a ser Importante seguir a buscar Así que bueno De momento parceros Vamos a dejar aquí Chicos Mil y mil Gracias a todos Los que siguen aquí En nuestro canal Mil y mil Gracias a todos Los que quieran Seguir apoyando Nuestros videos Y vamos a darle caña Chicos Vamos a darle caña Porque vamos A ir con todo Para ver que sí Así que no olvides Dejar tu like No olvides suscribirte A este Y a nuestro segundo canal Que es donde subimos Estos juegos Para Android Hackeados Y nos vemos En el próximo video Parceros Bye bye